Música Amigonianos y amigonianas, bienvenidos a un capítulo más de Líderes U. Hoy, Desarrollo Profesoral, maestros y maestras de nuestra universidad. Desde la Vicerrectoría de Investigaciones y el Departamento de Gestión Humana y Gestión del Conocimiento, nos preparamos a la recapacitación en la gestión del proceso de investigación. Este desarrollo profesoral es fundamental para estar al día en una función sustantiva necesaria e importante para la institución. Hemos invitado al maestro investigador, Angerson Stitz Gómez Tavares, del programa de Psicología, quien nos extiende la siguiente invitación. Dos sesiones formativas y dos temas que nos convocan. Los días 2 y 3 de noviembre, los profesores de la Universidad Católica Luis Amigó nos estarán acompañando en este importante evento de investigación. En la primera sesión, que se realizará el 2 de noviembre, estaremos socializando los lineamientos, procedimientos, convocatorias y rutas de investigación que se han planteado desde la Vicerrectoría de Investigaciones. Adicionalmente, hablaremos sobre los procesos de atención y acompañamiento a docentes y estudiantes. En esta sesión nos acompañarán las profesoras Dubis Marcela Rincón Barreto y Yamile Cardona Maya, líderes de los grupos de investigación de ciencias sociales e ingenierías, respectivamente. La moderación de este evento será coordinada por el profesor César Andrés Carmona Cardona. Nuestra segunda sesión se llevará a cabo el viernes 3 de noviembre y allí desarrollaremos todo lo concerniente a la estructura de los grupos de investigación, líneas de investigación, semilleros, todo el componente de investigación formativa con AFI y EPAFI y lo concerniente a los procesos de acompañamiento a estudiantes y docentes. En esta oportunidad nos acompañará la profesora Natalia Andrea Alzate Alzate. Recuerden que en ambas sesiones se llevará a cabo por medio de la plataforma Zoom. Les esperamos y no olviden acceder a su constancia de participación a través de nuestra plataforma Margaret en la Vicerrectoría de Investigaciones. Gracias a todos los maestros y maestras por acceder a esta invitación y aceptarla. Líderes Zoom por el desarrollo profesoral en investigación. Nos vemos, nos escuchamos, nos comprendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!